¿Se reitera la imbatibilidad en este escenario deportivo? Sí, 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 creo que sí. Tuvimos un buenísimo primer tiempo y en el segundo, bueno, fallamos algunas situaciones de gol que nos hubiera significado más tranquilidad, pero al final de cuentas el resultado vale, ¿no? Tres puntos más, tres goles a favor, pero bueno, duro, pero así es. ¿Se puede afrontar con tranquilidad estos últimos partidos, profesor? Yo creo que sí, yo creo que sí por lo que viene brindando el equipo, ¿no? A veces con altibajos ya de repente es natural, ¿no? Porque el equipo rival también hace presión, también hace su trabajo, ¿no? Así que de tal forma que creo que estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. ¿Hoy sumó la bolsa? Sí, hoy hemos sumado la bolsa casi 180 minutos, ¿no? Así que eso es bueno, eso es bueno. Un abrazo, profesor. Gracias, gracias. El profesor Javier Arce.